La Tierra plana no se está moviendo. ¿Recuerdas cómo te hacía sentir esta imagen antes de tu despertar a la Tierra plana? Nunca debemos olvidar el objetivo de este fraude centenario. Es precisamente esto. Quieren hacernos sentir insignificantes. Imágenes en vídeos de particulares muestran, a 30 kilómetros de altura, una Tierra plana y sin rotación. Pero la NASA, a la misma altitud, nos enseña esta imagen por ordenador, como hace siempre. ¿En serio alguien puede creer que la mágica gravedad hace que en las antípodas todo esté cabeza abajo? La Tierra es plana. A 10 kilómetros de altitud y 800 kilómetros por hora un avión tendría que ir siempre con el morro hacia abajo y descender 822 metros por minuto para no salir al espacio. La Tierra plana no se está moviendo. Antes del adoctrinamiento heliocéntrico copernicano, cualquier niño miraba al cielo y observaba que el Sol, la Luna y las estrellas giran alrededor de una Tierra estacionaria. Toda evidencia empírica desde nuestra perspectiva muestra claramente que nosotros estamos fijos y todo gira alrededor de nosotros. Nos sentimos completamente inmóviles y experimentamos que el Sol, la Luna, las estrellas y los planetas giran alrededor de nosotros. Para suspender esta perspectiva geocéntrica de sentido común y asumir que en realidad es la Tierra la que gira debajo de nosotros diariamente, mientras gira alrededor del Sol cada año, es un salto teórico. ¿Cómo percibirías algunas ideas que la gente tiene si, en el corto espacio de pocas semanas, la convicción universal de que la Tierra gira sobre un eje diariamente y que órbita alrededor del Sol cada año, fueran expuestas como un engaño científico? Para suspender esta perspectiva geocéntrica de sentido común y asumir que en realidad es la Tierra la que gira debajo de nosotros diariamente, mientras gira alrededor del Sol cada año, es un salto teórico. ¿Cómo percibirías algunas ideas que la gente tiene si, en el corto espacio de pocas semanas, la convicción universal de que la Tierra gira sobre un eje diariamente y que órbita alrededor del Sol cada año, fueran expuestas como un engaño científico? Tenga en cuenta, que una Tierra girando y orbitando no se cuenta como una mera hipótesis, o incluso una teoría en todo el mundo, hoy en día. ¿O no? Este concepto, es más bien una incuestionable verdad, un establecido hecho en todos los libros y otros medios de comunicación en todo el mundo, incluyendo los medios de las iglesias. El copernicanismo, en definitiva, es un concepto que está protegido en un búnker bajo un grueso techo de 50 pies de hormigón científico. Su propósito, es ser inexpugnable. Es un concepto que se ha instalado en la mente de los hombres, como el pilar indestructible del conocimiento del hombre moderno ilustrado. Prácticamente todos los pueblos, han aprendido a creer, y a hacer creer, que este concepto se basa en la ciencia objetiva, y el desapasionado razonamiento secular. Marshall Hall, exponiendo el engaño copernicano. Cada experimento que se ha diseñado, para detectar el movimiento de la Tierra no ha podido detectar, el movimiento de la Tierra y o distinguirlo del movimiento contrario relativo del universo. Mark Wyatt. ¿Hay alguna prueba de que la Tierra plana se mueve? No hay, ni una. Pues de lo contrario alguien podría haber ya reclamado, los 50 mil dólares que... Gregory Grubner. ...ofrece, desde el año 2008, a quien le aporte una, y nadie ha presentado ninguna prueba, porque es imposible. La Tierra plana, no se está moviendo. El experimento Michelson-Morley. Hoy me gustaría hablarles, sobre algo considerado como el experimento más famoso de toda la historia de la física. Se llama el experimento de Michelson-Morley. Y fue diseñado para detectar el movimiento de la Tierra, a través del éter. Pero, quizá lo más notable, de toda esta historia, es el hecho de que Albert Michelson siguió creyendo los 50 años que aún vivió, que su gran experimento, había sido un fracaso. Hoy veremos si son capaces de comprender por qué sucedió así. ¿Es posible el geocentrismo? A través del siglo XX, han habido numerosos intentos, para tratar de demostrar que el heliocentrismo es cierto y que la geocentricidad es falsa. Todos esos intentos, han fracasado, y solo reforzó la geocentricidad. El más bien conocido de estos es el experimento de Michelson-Morley, que intentó medir el cambio en la velocidad de la luz, debido al supuesto movimiento de la Tierra a través del espacio. Ellos medieron en cada diferente dirección en distintos lugares de la superficie terrestre, y no han podido detectar cualquier cambio significativo alguno. El experimento, Michelson-Gale, también fracasó para demostrar el heliocentrismo, pero fue capaz de medir el movimiento del éter firmamento alrededor de la Tierra con una precisión del 2%. Un experimento conocido como fracaso de Airy, que consiste en llenar un telescopio con agua para reducir la velocidad de la luz en el interior. Por lo general, los telescopios deben estar ligeramente inclinados para obtener la luz de las estrellas abajo del eje del tubo, supuestamente debido a la velocidad de la Tierra alrededor del Sol. Airy descubrió que realmente la luz del Sol ya venía en un ángulo correcto por lo que no fue necesario ningún cambio. Esto demostraba que las estrellas se mueven respecto a una Tierra inmóvil y no al revés. Si fuera el movimiento del telescopio, él podría haber cambiado el ángulo. La gente necesita ser consciente de que existe una gama de modelos que podrían explicar las observaciones. Por ejemplo, puedo construirte un universo esféricamente simétrico con la Tierra en su centro, y no podrías refutarlo basándote en observaciones. Solo puedes excluirlo por razones filosóficas. En mi opinión, no hay absolutamente nada incorrecto en eso. Lo que quiero traer a la luz es el hecho de que estemos utilizando criterios filosóficos en la elección de nuestros modelos. Muchas cosmologías tratan de ocultar eso. Cosmólogo George Ellis Con el fin de salvar la agonizante teoría heliocéntrica de los experimentos geocéntricos concluyentes realizados por Michelson, Morley, Gale, Sagnac, Cantor, y otros, la mente maestra del establishment Albert Einstein creó su teoría de la relatividad especial que en un golpe filosófico desterró el absoluto eterno firmamento del estudio científico y lo reemplazó con una forma de relativismo que permitió al heliocentricismo y el geocentricismo mantener el mismo mérito. Si no hay ningún medio etérico universal dentro del cual todas las cosas existen, entonces filosóficamente se puede postular un relativismo absoluto en relación con el movimiento de dos objetos, como la Tierra y el Sol. Hoy en día, al igual que la teoría del heliocentrismo, la teoría de la relatividad de Einstein es aceptada en todo el mundo como una verdad evangélica, a pesar de que él mismo admitió que el geocentrismo es igualmente justificable. La Tierra no se está moviendo. La Tierra, sí se está moviendo. La Tierra no se está moviendo. La Tierra, sí se está moviendo. La lucha, tan violenta en los primeros días de la ciencia, entre los puntos de vista de Ptolomé y Copérnico entonces no tendría ningún sentido. Cualquier sistema de coordenadas puede ser utilizado con la misma justificación. Las dos frases, El Sol está en reposo y la Tierra se mueve, o El Sol se mueve y la Tierra está en reposo, simplemente significaría dos convenios diferentes en relación con dos sistemas de coordenadas diferentes. Albert Einstein Sabemos que la diferencia entre una teoría heliocéntrica y una teoría geocéntrica es sólo un movimiento relativo y que esa diferencia no tiene ningún significado físico. Fred Heil, cosmólogo Si uno acepta el modelo heliocéntrico poco intuitivo, pero muy imaginativo, entonces uno acepta, aunque va en contra de la observación, la evidencia experimental y en sentido común que la Tierra está realmente girando alrededor de su eje a 1674 km por hora, girando alrededor del Sol a 107.000 km por hora, mientras que todo el sistema solar gira alrededor de la Vía Láctea a 800.000 km por hora y la velocidad de la Vía Láctea, a través del supuesto universo conocido, es más de mil millones de kilómetros por hora. Me gustaría saber si realmente estamos sometidos a todas estas fuerzas movimientos, entonces, ¿por qué nadie en toda la historia nunca lo ha sentido? ¿Cómo es que todas las fuerzas centrifugas, la gravedad, inercia y la cinemática de alguna manera, se anulan entre sí a la perfección para que nadie haya sentido alguna vez el más mínimo movimiento o resistencia? ¿Por qué no hay en todo el mundo las perturbaciones de nuestra suave rotación después de los terremotos? ¿Si gira la Tierra, debajo de nosotros, ¿por qué no puedo sólo subirme a un helicóptero o flotar en el aire, esperar y luego aterrizar cuando mi destino haya llegado a mí? La mayoría de la gente responde, a pesar de que no pueden explicar cómo, que esto es porque la atmósfera terrestre supuestamente gira, de forma precisa, junto con la Tierra. Pero si ese es el caso entonces los dogmáticos heliocentristas llegarían a tener otra serie de problemas. Por ejemplo, si la Tierra y su atmósfera giran a 1674 km por hora de oeste a este, ¿entonces? ¿Por qué los pilotos no necesitan hacer una aceleración de compensación de 1674 km por hora cuando vuelan de este a oeste? Si a miles de kilómetros por hora la atmósfera está constantemente fluyendo hacia el este, ¿por qué los pilotos que van de norte a sur como destino no tienen que establecer cursos en diagonal para compensarlo? Si a miles de kilómetros por hora la atmósfera constantemente está fluyendo hacia el este, entonces, ¿cómo explicar el movimiento casual, incluso imprevisible, de las nubes, los patrones del viento y las formaciones climáticas en todas direcciones? Si la atmósfera está en constante movimiento junto con la rotación de la Tierra, ¿entonces por qué puedo sentir la brisa más ligera hacia el oeste, pero no los 1674 km por hora que giran hacia el este de la Tierra? En resumen, el Sol, la Luna y las estrellas están realmente haciendo precisamente lo que todo el mundo a lo largo de toda la historia ha visto hacer. No creemos lo que nuestros ojos nos dicen porque nos han enseñado un falso sistema que exige que creamos lo que nunca ha sido confirmado por la observación o el experimento. Ese falso sistema exige que la Tierra gire en un eje cada 24 horas a una velocidad de más de 1674 km por hora en el Ecuador. Nadie nunca, nunca, nunca ha visto, ni sentido tal movimiento, ni visto, ni sentido los 107.000 km por hora de velocidad de la Tierra que supuestamente orbita alrededor del Sol, o supuestamente sus 800.000 km por hora de velocidad alrededor de una galaxia, o su alejamiento desde un supuesto Big Bang a más de mil millones de kilómetros por hora. Recuerde, nunca ningún experimento ha demostrado que la Tierra se mueve. Añadiendo a eso el hecho de que la supuesta velocidad que a todos nos han enseñado como hecho científico debe disminuir cada pulgada o una milla cuando uno va al norte o al sur del Ecuador y resulta evidente que tales cosas como los precisos bombardeos aéreos en la Segunda Guerra Mundial derribando una chimenea desde 25.000 pies con un plano desde cualquier dirección a alta velocidad, habría sido imposible si se calcula sobre una Tierra en movimiento a miles de kilómetros por hora y cambiando constantemente con la latitud. Marshall Hall, un pequeño universo joven después de todo. Se han realizado experimentos disparando cañones en todas las direcciones cardinales para verificar la rotación de la Tierra. Si la Tierra estuviera realmente girando, como el modelo heliocéntrico indica, entonces las balas de cañón disparadas hacia el este deberían caer significativamente más lejos que todas las demás y las balas de cañón disparadas hacia el oeste deberían caer significativamente más cerca que todas las demás. En realidad, sin embargo, independientemente de en qué dirección uno dispara un cañón, norte, sur, este u oeste, la distancia recorrida es siempre la misma. Sentado en un vagón de ferrocarril viajando rápidamente, dispare una pistola de resorte hacia adelante o en la dirección en la que el tren está en movimiento. Nuevamente, deje que la misma arma se dispare, pero en sentido contrario, y encontrará que el proyectil siempre irá más lejos en el primer caso que en este último. Si una persona salta hacia atrás de un caballo en pleno galope, él no puede saltar una distancia tan grande como saltando hacia adelante. Saltando de un trine o móvil, carroza u otro objeto, hacia atrás o hacia adelante, los mismos resultados se experimentan. Se podrían citar muchos otros casos prácticos para demostrar que cualquier cuerpo proyectado desde otro cuerpo en movimiento no presenta el mismo comportamiento que cuando se proyecta de un cuerpo en reposo. Ni son los mismos resultados cuando se proyecta en la misma dirección en la que el cuerpo se mueve, como cuando se proyecta en sentido contrario, porque, en el primer caso, el cuerpo proyectado recibe su impulso de la fuerza del proyectil, además dado por el cuerpo en movimiento, y en este último caso, este impulso, es menor que el movimiento del cuerpo. Ahí se encontrará que si la tierra se mueve rápidamente de oeste a este, un cañón disparado en una dirección este enviaría una pelota a una distancia mayor que lo haría si disparó en la dirección oeste. Pero los artilleros más experimentados, muchos de los cuales han tenido gran práctica, tanto en casa como en el extranjero, en casi cada latitud, han declarado que no existe diferencia alguna observable. Que al cargar y apuntar sus armas, no hay diferencia en el funcionamiento. Los artilleros en los buques de guerra, han notado una diferencia considerable en los resultados de sus disparos de cañones en la proa, cuando navegan rápidamente hacia el objeto que se ha disparado, y cuando se dispara de los cañones colocados en la popa, mientras navegaba lejos del objeto, y en ambos casos, los resultados son diferentes a los observados, cuando son disparados desde un buque en perfecto descanso. Estos detalles de la experiencia práctica, son absolutamente incompatibles con la suposición de una Tierra girando. Samuel Robitham, Astronomía Cetética. Quitando a la Tierra desde el centro inmóvil del universo, estos filósofos oscuros, Copérnico, Kepler, Newton, Galileo, Einstein, nos han desplazado metafísicamente y físicamente de un lugar de suma importancia a uno de completa indiferencia nihilista. Si la Tierra es el centro del universo, las ideas de Dios, la creación, y un propósito para la existencia humana, son resplandecientes. Pero si la Tierra es uno de los miles de millones de planetas que giran en torno a miles de millones de estrellas y miles de millones de galaxias, entonces las ideas de Dios, la creación, y un propósito específico para la Tierra, y la existencia humana, son altamente inverosímiles. La teoría heliocéntrica, poniendo el Sol en el centro del universo, hace parecer al hombre ser, solo uno de una gran cantidad de posibles peregrinos a la deriva a través de un cielo frío. Parece menos probable que nació para vivir gloriosamente, y para alcanzar el paraíso tras su muerte. Menos probable, también, era que él fue el objeto de ministraciones de Dios. Morris Kline Quitando la Tierra desde el centro inmóvil del universo, la totalidad de la astrología, una ciencia de la conciencia codiciada y obsesivamente utilizada por la élite, se hace nula. Si la Tierra es el centro del universo y todos los planetas, dioses antiguos, giran en torno a nosotros, entonces las cartas astrales, las alineaciones, y la astrología, son medibles, calculables, repetibles y así científicamente verificables. Pero si la Tierra es uno de los miles de millones de planetas que giran en torno a miles de millones de estrellas en miles de millones de galaxias, entonces la astrología, desaparece en los reinos de la pseudociencia creído por nuestros antepasados ignorantes. Confía en tus ojos y tus cámaras. Ellos no tienen ningún motivo para engañarte acerca de si las estrellas están dando vueltas todas las noches. Entonces se genera en tu mente este solo hecho que rodea los senderos de las estrellas, que han sido fotografiados miles de veces y no se puede negar, debe explicarse por el establecimiento de las ciencias teóricas. Todos los alegatos carentes de hechos, la Tierra girando y orbitando, miles de millones de años luz de distancias de las estrellas, un universo de 15.000 millones de años, todo el paradigma del Big Bang, toda la supuesta evolución del universo, la Tierra y la humanidad, es decir, toda la cosmología moderna basada en la evolución, el control del conocimiento, hoy, todo eso, es completamente desechable. Si las estrellas están haciendo lo que muestran las cámaras que están haciendo, es decir, van todas las noches moviéndose alrededor de la Tierra. Si puede hacerlo durante unos minutos, simplemente deje a un lado el copernicano adoctrinamiento que acompaña tales imágenes y da una buena mirada en estas fotografías de algo que realmente, realmente pasa cada noche. ¿Ves lo que veo? Veo todas las estrellas visibles en los cielos del norte que van alrededor de la estrella del norte en círculos perfectos. En otras palabras, veo todas las estrellas que estas exposiciones de tiempo han grabado, que en realidad van en torno a esa estrella de la navegación, que Dios puso en su lugar para nosotros. Marshall Hall, el tamaño y estructura del universo. Vivimos en un mundo del yin y el yang y de la dualidad donde todo y su contrario existen juntos, en proporciones perfectas como el macho hembra, bien mal, caliente frío, conocimiento ignorancia, inhalación exhalación, luz oscuridad, día noche naturalmente, sol luna. La mitad de nuestras vidas, de día, están gobernados por el sol y la mitad de nuestras vidas, la noche, son gobernados por la luna. Cuando miras hacia el sol y la luna, están en perfecta proporción, el uno al otro, mientras se ejemplifica durante un eclipse. Pero gracias a un eclipse total de la mente, estos nihilistas cosmólogos, han adoctrinado mundialmente a generaciones de personas, para creer que la tierra y todos los planetas giran, alrededor del sol. Que el sol, es mucho más grande y más lejano, la luna es mucho más pequeña y más cercana, y es simplemente nuestra perspectiva, aquí en la tierra una coincidencia, que los hace parecer del mismo tamaño. Confía en tus ojos y tus cámaras. Ellos no tienen ningún motivo para engañarte acerca de si las estrellas, están dando vueltas todas las noches. Nos han convencido que la tierra en la que estamos parados, es una pelota, y está girando bajo nuestros pies. Así que la próxima vez, que usted se pregunte por qué es tan difícil despertar a tus amigos y familiares de la Matrix, tenga en cuenta, cuán profundo es realmente, el adoctrinamiento del establecimiento, y lo fácil que es convencer a la gente que en las antípodos todo está cabeza abajo. La tierra plana, no se está moviendo. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina